Están por echar Situación débil en River Tengo que ganarse yo si la liga Si no me rajan muchachos Instituto hay que ganarle Lo juego contra instituto Porque paso a mostrar la tabla Para que entiendan Miren lo que es la tabla muchachos Ni siquiera yo dije que estaba séptimo Estoy noveno con 34 puntos Y el primero Uy ahora jugaron No claro con un partido más El primero con un partido más tiene 39 Yo si gano llego a 37 Me pongo a 2 Tengo que ganarse yo si igual No hay margen Pero bueno ya ganando Me pongo cuarto Viene haciendo muchos goles Benzema Creo que lo voy a jugar O lo salteo A ver calendario Juego con instituto de visitante Estos hijos de puta son capaces de perder Tigre Barracas independiente de Rivadavia Vélez Lanús Independiente Y después gimnasia Che esta liga está ganable Ah y después Flamengo Me tocó Flamengo La concha de la lora Boludo en Libertadores Me tocó Flamengo Gané el grupo Y me tocó Flamengo en octavos Flamengo que me rompió Lo jete en la copa pasada Me ganó 4-0 Me van a echar Bueno intentaremos ganar la liga Y llegar a jugar contra Flamengo Y tener un mercado de pases En el cual además Se me van a ir varios jugadores Pero porque vendí mucho Y vendí cargo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién se fue? ¡Uh! ¿Se fue Driuzzi? ¡No! ¡Se fue Acuña! ¡No! Se fueron todos Acuña, Driuzzi, Ledesma y Craneviter Los 4 que había vendido Entonces ya puedo comprar jugadores ¿O no? No sabía que se iban ahora La puta, boludo Qué cagada Tengo 92 millones ¿Traigo a Chris o no? Te lo cambio por Di María Que vino a robar Di María y 10 millones 30 millones Por 23 Me estiró Bien, aceptado Aceptado parece que se viene Cristiano Ronaldo Con 40 años ¿A qué 3 puedo comprar? Vas a ser esencial, hermano 2 años de contrato Dale, hasta los 42 No, sin cláusula Cláusula de residión De 40 millones Bueno, dale, hermano Salario ¿Cuánto le doy? ¿Cuánto le doy salario? Voy por todo ahora Por un arquero Voy a ir por bono A Soler Ya lo tengo 55.000 Y 200.000 De prima Bueno Cristiano Ronaldo Nuevo jugador de River Muchachos Llegó Cristiano Por 23 millones Una compra Que consideran Letra A Bono Negociar compra Es buena esta opinión Ahora voy Precio 10 millones Uh, aceptaron de entrada Bueno, parece que pagué mucho Negociar Contrato Y vas a atajar todos los partidos Dos años Tres años Sin cláusula de residión Estoy en la segunda temporada Gané la Copa de la Liga Y te voy a ofrecer 50.000 Y una prima De 100.000 Es una oferta justa Bono Es nuevo arquero De River Muchachos Reemplaza Al Edesma Que fue vendido Por mucha más plata Así que Buen intercambio Más allá de que El Edesma Era bueno 30 palos 38 Eh, no 38 es mucho 32, 300 Bien Adentro Bueno Ni bien ni mal Que se yo Si, vas a ser esencial 4 años de contrato Te sirve 92.000 a la semana Retirar Bonus Enviar Oferta Bien Aceptado José Gallá Nuevo Lateral Izquierdo Hay nuevo Arquero También Así que Así está River Te robaron Avisale a la dirigencia Que me puso Letra A Lloralo Hermano Lloralo Cuanto me queda Cuanta guita Me queda A ver Alguno más Voy a traer 20 palos Que puedo traer Por 20 palos Muchachos Santiago Sosa No me interesa Bueno 18 millones En una de esas viene En una de esas Bueno Aceptado de entrada Parece que lo pagué Mucho Que pena Lo pagué Mucho Que gran pena Tres años Tres años de contrato Igual no tengo plata Para el contrato Hasta 40.000 Me estiro Bueno Parece que lo Sobrepagué A Engolo Canté Último Refuerzo De River Con la plata Que habíamos recaudado Vino Cristiano Ronaldo Canté Bono Y Gallá Mejoró El equipo Mejoró Mejoró Muchachos Mejoró Y vamos a ganar La liga Vamos a ganar La liga Buen equipo Buen equipo Para la recta final De la liga Para jugar La Libertadores Que nos toca Flamengo Para ir por todo Muchachos Hay que ganar Y esperar Que Racing No gane Todo para Parar con Flamengo Ya veremos Voy a poner así Para saltear Y si va mal Entro Porque El visitante Suele no ganar Estos hijos de puta Messi Ronaldo Y Benzema La delantera De River Y me lo lloran Va Messi Lionel Lionel Benzema Pegale Karim Pegale Ronaldo Oh Cristiano Cristiano En su debut Con 40 años Jerarquía Muchachos En este 4-3-1-2 De River Va Ronaldo Desviado Corner Y en el centro Está Benzema Lo tuvo Final del primer tiempo Gana bien River 1-0 Gol de Ronaldo No le llegaron a Bono En su debut En medio ganó River Ganó River Gol de Ronaldo 1-0 Y se ilusiona Con pelear el torneo Se puso a 3 de la punta Señores Tiene 4 equipos arriba Pero está 3 de la punta River Con Cuantos partidos Por delante 1-2-3-4-5 Partidos Para que termine La liga Hay chances Muchachos Tiene que ganar Los 5 River Y esperar Vamos a repetir Formación Y voy a volver a saltear De la misma manera Tengo fe de local Igual No llegas Dice Claudio Echeverry Lo vas a llorar Claudio Bono Fabricio Bustos Paulo Díaz Valentín Gómez Allá canté Redondo Nico Domínguez Messi Ronaldo Benzema Los 11 de River Que ya mueve Lo erró Redondo Messi Libre Benzema Ronaldo Gol Gol Del máximo goleador De la historia Del fútbol Muchachos Sigue ganando River Viene Messi Benzema Viene para Messi Está Gol 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 Señores 2-0 Para ese asunto Liquidado Ojalá Que así lo sea Al remate Gol De Redondo Gol De Federico Redondo Asunto Liquidado Y ya está Ir al resultado Muchachos 5-0 Otro de Redondo Y llegó el de Benzema 5-0 River Y veremos Los de arriba River Tercero Alguien pasé Alguien pasé Boca Primero Empató Racing Empató Racing Boca Es el único Que me saca 3 puntos Quedan 4 fechas Necesitamos Que Boca Pierda Puntos Si le hubiéramos Ganado Instituto Estaríamos Punteros Muchachos Estamos Terceros Necesitamos Una manito Jugamos Con Vélez Lo juego Bono Fabricio Augusto Pablo Díaz Valentín Gómez Gallaca Canté Redondo Nico Domínguez Messi Cristiano Ronaldo Y Benzema Los 11 De River Que necesita ganar El Amalfitani Contra el Vélez De Ramiro Funes Mori Y Mamana A quien le ganó La final De la Copa De la Liga River Y ahora le tiene Que ganar Si o si Por torneo Con este nuevo 4-3-1-2 Marcó Bien Gallá Canté Canté Que mal pase Está habilitado Tiene el primero La picó Gol De Vélez Gol De Vélez Messi Ronaldo Ronaldo Empatalo 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 Gol 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 Ronaldo Vuelvo al partido Entro al partido Señores Ronaldo Valentín Gómez Benzema Tiene que ganarlo River Va Karim Karim Benzema Ronaldo Benzema Si 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 Adentro Karim Karim Lo da vuelta River El goleador Karim Benzema Y ahora Aguantar Lo que quede Es la última Marca Valentín Uh La tiró afuera Y ganó River Ganó River Dándolo vuelta En cancha De Vélez Con goles De Benzema Y Ronaldo Como si fuese El Madrid Señores El Everton Viene por Fabricio Gustos Que la chupen No Que paso Se fue Gusto Por la cláusula 15 palos La puta No lo quería vender No lo quería vender Aunque sea la cláusula No me interesa Que paja Boludo A quien traigo De lateral derecho Tengo a Santana Igual Hay algún lateral derecho Interesante Muchachos Montiel Puede ser Gonzalo El ratón Montiel Tiene 77 Bueno Lo mismo que Gustos 30 Al final El único Que va a quedar Del equipo original Es Paulo Díaz 10 millones Queremos 7 Y a Mastantuno Ni en pedo Te doy a Izquierdo 13 millones No llego hermano No llego 11 800 Vamos a tomar Un tiempo La concha De la lora No tengo tiempo Te liquida Jugar sin margen De error Ganó Racing Ganó Boca Todo sigue igual Tiene que ganar La Liga River Le quedan Cuatro fechas Va a jugar Santana Pero va a simular Los River Con Bono Santana Paulo Díaz Valentín Gómez Gallá Canté Redondo Nico Domínguez Messi Benzema Y Ronaldo Toca River Toca River Mueve en el monumental Marca Paulo Gol De Góu Gol de Walter Góu Pierde River La Liga Por ahora Ronaldo Benzema Abre para Messi Busca Busca paz A River A River Es ahora Es ahora o nunca Voy a entrar Al partido Ay Canté La concha De tu madre Tapó el arquero Se termina Se termina hermano Apurala Final No llegó a nada River Un empate Con sabor a derrota Ganó Boca Se alejó Y Racing Estaba empatando River Tercero Y más lejos Muy complicado El sueño De la Liga Para River Hay posibilidades De despido A esta hora Hay grandes chances De despido Cuatro ofertas Por jugador De River Se va a ir Izquierdos No se va a ir Paulo Díaz Y no se va a ir Julio Soler Hay novedades Se fue Carlos Izquierdos ¿Qué pasó Entonces Con Montiel Es la pregunta El gordo De mierda De Kyle Walker A ver En una de esas 35 años 80 En una de esas Lo puedo traer A ver Todos viejos 11 millones 15.500 Ni en pedo No tengo plata No tengo plata Te doy 12 Vamos a negociar 80 No es muy bueno Es el importante Eso no va a funcionar Bueno Está bien Esencial No vas a ganar Ni en pedo Lo que estás ganando En el City Te aviso No hay plata Una cláusula No tiene muchas ganas De venir 30.000 30.000 Y 200.000 No está interesado No está interesado Anda la gran concha De tu madre Montiel No puedo ofrecerle Ya lo ofrecí antes ¿Algún lateral ¿Algún lateral derecho Muchachos? Héctor Velerín Mi querido Héctor Velerín 7 millones Este lo puedo traer Sin dudas Te doy 7 palos 7 palos Bueno Sin mucho problema No es muy bueno igual Pero Por lo menos Corre el tipo Que es lo que hay que hacer Ser importante Año de contrato 3 años de contrato Sin cláusula Y la plata Vas a ganar Lo mismo que ahí 29.000 Y De prima 50.000 Bien Adentro Héctor Velerín El ex arsenal River Contra Gimnasia No juego por nada Así que toca saltear Y vamos por la copa Simulación rápida De hecho River 2-1 Ronaldo Ronaldo Sigue haciendo goles La máquina Ganó Boca Lamentablemente Y es campeón Del fútbol argentino Se viene entonces Flamengo Señores Tendrá que enfrentar A Flamengo Hay tres ofertas Por Di María Te lo vendo Te lo vendo Y a Franco Armagno Lo pienso vendar Franco es nuestro Si no tiene licencia Flamengo Pero bueno Juegan bien igual Se nos da Di María Muchachos Se termina el sueño Con Ángel No rindió bien Vuelve a Europa Para jugar en el Newcastle Va a robar al Newcastle Ángel Fideo Di María Y River Va a poner una línea De 5 En Brasil Línea de 5 Señores Aunque a muchos Les duela Es lo que viene En River Línea de 5 Le tengo fe A la línea de 5 5-3-2 Messi al banco Messi al banco Aparentemente Messi al banco Muchachos Es lo que Se está hablando En el Monumental Bono Bellerín Paulo Díaz Pezela Valentín Gómez Gaya Canté Dominguez Redondo Benzema Y Ronaldo Aparentemente Messi al banco Muchachos Y Lucho Sinisterra Al banco No hay lugar Para todos Es la frase Que cae Aquí en Brasil Desde el cuerpo técnico Cuerpo técnico Que sabe que la ida Es larga Y justifican También diciendo Quintero Fue suplente En 2018 ¿Por qué Messi no? En 2025 O 2026 Ya no sé Juega Benzema Karim Tira el taco Con Canté Los balones de oro Los ex-sudo Árabe En realidad Canté No, el balón de oro Lo luchó Hay que cuidar mucho La pelota El partido Tiene que ser largo Sacala Sacala hermano ¿Por qué no despejó Valentín? ¿Por qué no despejó Valentín? Apreté cuadrado ¿Por qué no despejó? No es serio Que te cabecen tan fácil Jugándola en corto Con Canté Canté al medio Ronaldo atrás Redondo Es un golazo Gol Gol en la preparada Federico Redondo Muchachos Gol de River Lo empata De un corner Pelota parada Ronaldo atrás Para Redondo Remate Y gol De River En Brasil Por ahora Saca un gran resultado El empate Sirve Pero falta mucho Gol en contra Dicen Fue de Redondo Marca Redondo Motivado por el gol No puede recuperar El remate De lejos Para Dobono 1 a 1 En Brasil Resultado que se firmaba En la previa Pero que parece Injusto Viendo el final River tuvo más goles Esperados Y no pudo llevarse Un triunfo Que hubiera sido Como la clasificación Prácticamente El arquero es Bono No me acostumbro Directamente a la vuelta Contra Flamengo Una vuelta En la que si pierdo Posiblemente me echen Muchachos Poquito margen De error Para River Que va a repetir La línea de 5 Va a repetir River La línea de 5 Que funcionó Y muy bien Si perdemos Estamos afuera El empate es penales Y la victoria es cuartos Dejando afuera a Flamengo Con el tridente Va River Hay que cuidar bien La pelota Esa es la clave Contra este equipo Con razón Me ganaron tan bien El primer partido Porque cada vez La tenía Quería atacar No hay que apurarse 65 Queda poco Y queda mucho Parece que gol gana Y va Paiva Por él Paiva Paiva Se mete en el área Paiva y el centro El cabezazo Gol Sacó las manos Bono Era pelota De Bono Muchachos Sacó las manos Bono Increíble Nunca ha visto Sacó las manos Perdió Petzela El cabezazo Puede pasar Pero Bono La tiene que tapar Pero Bono Ronaldo Ronaldo Dale Dale Ronaldo Ay Benzema Recuperó Redondo Va para Benzema Benzema Si, si, si Benzema Gol, 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 gol Gol en la última En la última En la última Lo empató River Señores Lo empató Benzema De surda Tiempo cumplido Los penales Penales En el volumental Pensé que lo erraba Pensé que lo erraba Muchachos Un nerviosismo Mamita mía Mamita Arranca Ronaldo No podés errar Va Ronaldo Va Ronaldo Golazo De Ronaldo Arranca ganando River 1 a 0 Vamos Bono Osvaldi Nato Gol 1 a 1 A Messi Viene Messi Messi Al 2-1 River Ramos Viene Ramos También la pica 2-2 Wincales Va Wincales Va Wincales Tapó el arquero Candeira Le des matapala Le des matapala Bono Hijo de mil putas Hijo de mil putas Complicado Ahora River Va Benzema Va Benzema Tapó el arquero Si mete Ganan Sobravo Gol Ganó Flamengo Estoy despedido Entonces De River Tanto gritar El gol De Benzema Para nada Mira lo que fue Lo definí Con el delantero Con el defensor Encima Jugar a River Entonces La vuelta Después de haber Empatado En Brasil Jugando bien Va por la Clasificación Benzema Redondo Benzema Benzema Bellerín Lo tendría que terminar Hermano Viene el centro Cabezazo Sacó Bono Corner Y final Final Señores Pidió patear Luis Sinisterra En River Va a ir Luis Sinisterra Arranca Cristiano El bicho Ronaldo Va El bicho Olazo Sacala Hermano Sacala A ver Osvaldinato Osvaldinato Gol A Messi Lionel Andrés Messi Cuchitini Va Cuchitini Gol No 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 Tapó el arquero Y gol De Flamengo 2-1 Durán Durán Que te comiste un gol hecho Durán 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 Gol 2-2 Candeira Viene Candeira No Pero Bono Es un hijo de puta Boludo Adivinino Sinisterra Que va Sinisterra Gol 3-3 Tiene que tapar Bono Es tu momento Bono Vamos Bono Vamos Bono 4-3 Cierra Gallá Pierde River Va Gallá Va Levanta Gallá Gol 4-2 Tiene que tapar Bono Va Pras Levanta Pras Gol Gol De Flamengo 5-4 Gol De Flamengo Toca Toca y toca River La tiene el millonario Messi engancha Messi lo va a ver a Ronaldo Sí 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 Gol 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 Golazo Golazo De River Cristiano Ronaldo Con pase de Messi Adentro River Que está por ahora Clasificando De forma muy merecida Muy justa Muy transparente La arrancó Paulo Díaz La terminó Cristiano Ronaldo Y vienen los cambios Ofensivos En River Increíble No de nuevo No de nuevo Muchachos Marca Paulo Díaz Sale lejos No recuperó Quedó el hueco Viene el desborde Tiene que tapar Bellerín Viene el centro Es de Bono Bono Señores Y River No saca Y gana River Gol de Ronaldo A cuartos de final Eliminando Al que lo había eliminado En la última copa Al que era el favorito En esta Y al que Quedó en el camino Por el gol De Ronaldo Sí señor Ganó River Con mucha transparencia Con mucha justicia Justamente Antes de jugar Contra defensa Vamos a continuar En el modo carrera Donde tengo que jugar Cuartos de Libertadores Después de haber dejado afuera A Flamengo En un partido que El chat me obligó a reiniciar Porque perdí en penales Y me dijeron Reiniciar Reiniciar Les gané Después de reiniciar Gol de Cristiano Ronaldo Muchachos No la entenderías No trate de entenderla Disfrutala Pase de Messi Gol de Cristiano Ronaldo Con River Ronaldo con 40 años Messi con 38 La vida misma Y bueno Ahora nos tocará Jugar los cuartos Si es que no me rajan Porque la verdad Que en la liga Vengo mal Y se huele El despido Que asco reiniciar Coincido Pero me rajaban Boludo Me rajaban Perdía todo el sentido No podía hacer nada No me gusta reiniciar Nunca lo hago Pero bueno El chat además Me obligó Yo les dije No muchachos Por favor no Me dijeron Reiniciá O pierde River La Libertadores Bueno Está bien Reinicio Si pierdo mucho La verdad Que no soy bueno Pero he mejorado He mejorado Eso sí Porque no me interesa Activar Windows Porque no sé hacerlo primero Y porque no le encuentro Ninguna ventaja Todo el mundo me dice Activa Windows No sé muchachos No sé ni cómo se hace Ni para qué sirve Estoy bien así Me funciona bien todo No hay nada que no pueda hacer Me agradezco igual Pero son cosas Que me preguntan bastante Bueno Defensa y justicia Se saltea Ganen hijos de mil Puta ganen 3-0 Benzema Nico Domínguez Redondo Bien muchachos Hay que seguir Newells Pero espera ¿A quién me toca en la copa entonces? Quiero ver eso Es lo único que me importa Arrancamos la liga recién No la copa Ni siquiera es la liga La salteada que voy a pegar Estudiantes en cuarto de copa ¿Sabes la acogida Que le voy a pegar a estudiantes? No hay palabras Para la acogida Que le voy a pegar a estudiantes Cristiano Ronaldo Y Benzema Le dan la victoria a River Contra Newells No es muy rápido Karim Es un gran definidor Si tiene una la mete El gran Karim Che voy a saltear Voy a saltear Me voy a ir de vacaciones Muchachos Me dio paja todo esto Quiero jugar la copa Todos estos partidos No me importan Vamos directo a la copa Muchachos Que se chupen una buena pija Vamos directo a la copa Se saltea el partido Con Central En Arroyito Se saltea Ah Santana no lo saqué Compré a Héctor Belerín Uno a uno Che Empataron los hijos de puta A ver Tigre de local Uh me van a echar Gánenle a Tigre Ganen hijos de puta Ganen 2-1 Bien muchachos De visitante Ah ahora Listo Vamos muchachos Vamos muchachos Le gané a Flamengo En el segundo intento Pero bueno Las vidas Y ahora se viene Estudiantes Duelo de Multicampeones De Libertadores Bono Belerín Paulo Díaz Valentín Gómez Gallá Canté redondo Nico Domínguez Messi Ronaldo Benzema Si muchachos Es la única Perdón Es el único jugador que queda Del River Original Paulo Díaz Y además es el capitán Si En un equipo que tiene a Messi Ronaldo y Benzema Si Llorenlo Y canté No me importa lo que tengan para decir muchachos Recuperó Nico Domínguez Ya la perdió el burro este Gracias Nico Domínguez Estoy tratando de me regalar una camiseta Y no me la regala La bro Pase largo para Ronaldo Offside Cristiano para Benzema Lucha Karim Gana Karim Golazo Golazo de River Que abre los cuartos en la plata Don Karim Benzema Picándola a la salida del arquero Que golazo Claudio River va camino al título Pase de Ronaldo De atrás Benzema Le pone el pecho Gana la posición Y la pica de Zurda Gana River En cuartos de Libertadores En la ida Si muchachos Me lo lloran Altamirano No el partido ese 3 es bueno Che no puedo agarrar la pelota Boludo Me están bailando Marca Paulo Uy no pudo Paulo lo empata Carrillo Carrillo Gol Gol De Guido Carrillo Gol de Estudiantes Diez años después Gol de Carrillo A River Sigue sin encontrar pase Toca bien Redondo para Messi Viene Messi Enganchó para la zurda Messi Y golazo Golazo de Lionel El primero que hago con Messi Creo Que golazo Típico de Messi La calculó mucho Karim Golazo de Messi Lloralo Claudio Y si Pase de Redondo Messi buscó la zurda En cuanto tuvo el espacio No dudó Mirá donde la pone Gana River En la plata Lionel Messi Le da la ventaja Otro gol de Messi Estudiantes No es el primero Y otra vez para poner El 2 a 1 Gana River Dos tiros al arco Dos goles La efectividad que tiene que tener En la copa Y me lo lloran Sale Valentín Bien Valentín Uy la regaló La regaló Valentín Valentín querido Tiene que marcar Paulo Díaz No pudo Paulo Gol 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 de River Desinteligencia De los centrales Gol de Gabriel Neves Ah muchachos Cubre Redondo Ronaldo Ronaldo Por la revancha Ronaldo que toca Ahí va Buena para Ronaldo Ronaldo al medio Está Benzema Tres de dos muchachos Me lo lloran Que golazo Estoy jugando bien En ataque El día que aprende a marcar No me paran Recupera Bien Benzema Y pierde Después Y aguantar Que es la última La tiene Canté Abre con Bellerín Bellerín Juega con Redondo Redondo Toca en corto Y va a la pared Y viene Redondo Y Redondo Y el cuarto Y lo liquida Liquide 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 Señores River 4 Estudiantes 2 C3 Tiempo cumplido Lo tiene que terminar Terminalo Final 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 En la plata River 4 Estudiantes 2 Cuartos de final Palmeiras Le ganó a Inter Seguramente Me toca con Palmeiras En semis Racing Debería jugarlo Pero como es la copa De la liga Fase de grupo Voy a meter una salteadita Estoy jugando En leyenda Leyenda Muchachos Este es mi equipo Bono Bellerín En realidad Paulo Díaz Valentín Gómez Gallá Canté Redondo Nico Domínguez Messi Ronaldo Benzema Jugalo Nada No toca Quiero jugar la copa Esto no me interesa 1 a 1 Gol de Messi No está mal el empate Seguimos invictos Y ahora la vuelta Con Estudiantes A quien por supuesto Le voy a romper el orto Este si lo juego La verdad que Ataqué bien No sé porque ellos Defendían mal Pero Cuando tenía la pelota Sentí que podía generar cosas Bueno Repito la formación Lo juega Franco Mastantú ¿No? Juega Lucho Sinisterra Que tiene 80 No va a jugar Sinisterra Va a jugar Sinisterra Me cansé De la basura De Nico Domínguez Bono Belerín Paulo Díaz Valentín Gómez No va a jugar Petzela A ver si se puede dar Un Petzelazo Con 74 Gallá Canté Redondo Sinisterra Messi Ronaldo Y Benzema Benzema Que viene a anotar Un doblete Sigue haciendo goles Benzema Ustedes es el que más critican Pero son muy injustos Clasificado River Aunque les duela 4 a 2 en la guía Goles de Benzema Benzema Messi Y Redondo 0 a 0 en la vuelta Boca está en la copa Ojo si me toca con Boca Ojo si me toca con Boca Boca ganó en penales Tan Botafogo Boca River Y Palmeiras Gran copa Y no sé contra quién me va a tocar Ahora lo veremos Muy verde el chico Mastantú En el FIFA Ronaldo Y Ronaldo Platense Uh Boca en semifinales Boca en semifinales Muchachos Justo hoy Que se cumplen 5 años De la semifinal de 2019 Le voy a romper el culo A Boca En semifinales Y listo Dos partidos Contra Boca Muchachos Lo que más Piden Es clásicos No se juegan muchos Así que Va a estar bueno Platense 3-0 Benzema Benzema Ronaldo Llega bien River Llega bien River Es ganar Ovala No sé cuánto faltará Mirá Estamos justo llegando A la fecha 12 de octubre Caerá En la misma fecha Que ahora Jiménez fue figura En su triplete Contra Sarmiento Milton Jiménez Ahí va Reemplazar automáticamente River 3 Sarmiento 1 Ronaldo 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 Sigue haciendo goles El bicho El ácaro El gran Ronaldo Barracas ¿Cuánto falta Para jugar con Boca? Dale hermano Ronaldo Milton Jiménez La delantera ideal De la fecha Sabes que con barracas Estos hijos de puta Perden puntos ¿No? Lo sabés Semis de copa Muchachos Contra Boca Ganó River Al 89 Messi Sigue ganando River Y no para de ganar Pero todavía no me quieren La ida en el monumental La vuelta en la bombonera Igual que hace 5 años Hoy se cumplen 5 años De la vuelta Hoy vuelve River A jugar semifinales Lo voy a jugar Muchachos Lo voy a jugar Le voy a romper El culo a Boca Me cuesta Definir de visitante Igual Pero vamos Vamos Bono Santana no va a jugar Bono Bellerín Paulo Díaz Valentín Gómez Gallá Canté redondo Nico Domínguez Messi Ronaldo Benzema Vamos viejo En el monumental La ida No sirve el empate Pero no hay que desesperarse Ronaldo Benzema Canté con Benzema Rebote nuevamente Con Benzema Simón Simón levantó Para Benzema Viene Karim Karim Cae Karim Penal Penal Para River Penal Contra Benzema Penal Señores En el monumental Minuto 84 Penal Para River Va Messi Va Va Lionel Messi Cuchitini Cuchitini Tapó Andrew Tapó Andrew Señores No se pudo Como en la Copa América Tapó el arquero Después de picarla Qué pena Se nos fue la clasificación Ahí Minuto 88 Ataca Boca Quiere llevarse una victoria En la ida Paygan Toca al medio Con Marte Gani Está habilitado Está habilitado Tapó el arquero Tapó el arquero En dos tiempos Qué pena Este chico Messi Viene acá Y sobra los partidos Vino a robar Yo se lo dije Desde el primer momento Messi vino a robar Qué pena Bueno Vamos a jugar Saltear este Y jugar la vuelta 4-1 Benzema Ronaldo 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 Sigue haciendo goles El bicho Hay que ganar Para Libertadores No hay otra Habrá que ganar En la bombonera No pudo River Ganar como local Tuvo muchas Incluido un penal Que tendría que haber Pateado a Ronaldo ¿Por qué patea a Messi? ¿Por qué patea a Messi? Esa es la pregunta No, no ¿Qué hice? No, ¿qué hice? La concha de la lora ¿Qué toqué? Quería poner la formación ¿Qué toqué? Puta madre Qué mierda toqué Quería meter a Quería meter a ¿Cómo es? No sé Qué pena Qué pena Bueno, toca entonces River Gaya Benzema Gaya Enganchó muy bien Ataca River Gaya para Benzema Benzema para Ronaldo Sí, Chris Sí, Chris Chris adentro Adentro Sacando del medio De kickoff De kickoff En la bombonera Muchachos Sacando del medio Cristiano El bicho Ronaldo El número 11 De River El que tendría que haber Pateado el penal Pase De Karim Definición Suavecita De Ronaldo Ante un arquero Menor Como es Andrew Gana River En la bombonera Amonestado Medina Por negro Amonestad También al arquero Entonces Seguimos Jiménez Milton Jiménez Juega para Zenón Va Zenón Pensando en retirarse Messi Boludo El cartel de arriba Decía Messi Pensando en retirarse Hermano Está jugando En la semifinal De libertadores Pensando en el retiro Con razón Erras un penal O se quiere retirar Por el penal Que erró Valentín Gómez Paulo Díaz De cabeza Y Santana La regaló Santanita Santanita Querido Y otra Es bueno Es todo de boca Por momentos Y en el centro Primer palo Gol Gol De boca Martegani Juega Benzema Santana Viene Messi La regaló Santana La pide Messi Primero canté Duramba para Messi Messi Tapado Era muy obvio Lo que iban a hacer Tiene que volver Ahora River Uy No marcó bien Santana Uy Zenón Y si lo gana Boca Antes de los penales Zenón Se mete en el área Zenón Al medio Gol Gol De Merentiel Lo tiene que empatar Sí o sí River Benzema Canté Viene Santana Este es Santana Toca con Canté Redondo Benzema Levantando Para Ronaldo Va Ronaldo Ronaldo toca Con Redondo Redondo Al medio Santana La mueve River Ronaldo Ronaldo Engancha Ronaldo Le va a pegar Ronaldo Tapó el arquero Calma Pide Messi Al Oberon Al Oberon Canté Canté Valentín Valentín Para Messi Messi Con la zurda Messi La tiró afuera Pensé que se venía el empate Pensé que se venía el empate Muchachos Sale Andrew Lo dio vuelta Boca En la bombonera Presiona Ronaldo Cuidado Juega Boca Con la pelota No se quiere apurar No se quiere apurar No tiene apuro Se terminará el partido Era la de Messi Será el final Eliminado River De la copa Con un dolor Difícil De procesar Eliminado En semifinales No reseteo Ya está Ya gasté esa bala Me voy dolido No puedo Ocultar mi dolor Pero fue un buen stream 8 horas y media Ahora si me duele la espalda No se quiere apurar No se quiere apurar Cecto Pero fue un buen stream Ocultar mi mayor Gracias.